Música Mi millita, tira y careña, que yucisa de Ayrambal Por tus ojos se despeña, desforzado el carnaval Mi millita, trenzas negras, que te vayas a espantar Si me empuja la diabla, tal vez te pueda alcanzar Pilcareña, flor ajena, sos mi dueña Jujeña, jujeña, mientras dura el carnaval Si me empuja la diabla, tal vez te pueda alcanzar Mil careñitas de mi alma, no te vayas a empacar De entregarte a mis antojos, que febrero ya se va No hace falta que me quieras, que te pongas a llorar Juntemos ganas con ganas, que soy fácil de olvidar Te esperamos bajo el sauce sin alardes Jujeña, jujeña, que agoniza el carnaval Juntemos ganas con ganas, que soy fácil de olvidar Tiltareña ¡Buenas veces! Pensar que toda mi sombra me va dejando, me va dejando Camino detrás del viento como un dormido me va llevando Me voy sin saber a dónde, a dónde el viento se esconde Teniendo toda la tierra, apenas soy un cedero Teniendo toda la vida, soy un destello del tiempo Pensar que seré mañana, espanto de algo en silbido Porque yo tengo silencios, y me siento mis hondos Pensar es que en esta vida, me duerme poquito a poco La noche viene llegando, y aquí te espero cantando Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis santos Aquella madre que andaba juntando estrellas para mi asorio La tarde me dio descalzo vivir la sede de mis años En un instinto de ser, volaba mi silencio Desde los que se quedaron, entre la infancia y el hombre A veces ella en la luna, que en los desiertos me alunda Cuando le atende caminos, le dijo a Dios esa noche Amor que fue solo arena, perdido quien sabe a dónde La noche viene llegando, y aquí te espero cantando La noche viene llegando, ya te espero cantar ¡Gracias! 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 Por mi amor, brindarle de ella mis días se van Póngale por mi voz una bella Con esencia de pueblo mi corazón se ha enviado Y entre tierra y misterio mis días fueron pasando En un rincón del tiempo se encuentra lejos mi mano Con mañanas ausentes en pan y trabajo Con amor, lanzadas en promesas en mano Sabedor de la vida y una ignorancia que amamos Eterrado, olvido y desamparo Tu futuro perdido en el reloj del pasado Reclamando miseria con miedo alzado mi año Buena presentación de el OVU de la categoría Juveniles de Ciencia Juveniles de Ciencia